Amigos, dos colonias y una sola caja de forrajeo Miren, aquí ya se están matando, no pueden ver Buenas amigos, primero que todo quiero darle las gracias Ya somos más de mil suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo Y bueno, el perrito Hoy quería hacer algo especial porque ya tengo la impresora 3D De hecho les quiero enseñar Aquí estamos imprimiendo un hormiguero Pero estoy teniendo problemas Me está pasando que la impresora se está trabando Y pues hay muchas cosas que aprender, es bastante complejo Y la intención es imprimir y pues obviamente traer hormigueros exclusivos acá en el canal Este es uno que conseguí por internet Fueron unos juegos de hormigueros que estoy probando Aprendiendo a usar la impresora y todo el tema Pero la verdad que no son míos No son míos De hecho ya tengo esto impreso Pero no está completo Y pues el video de hoy quería la mudanza de este hormiguero Así que lo vamos a dejar como un spoiler del próximo video Disculpen si hay ruido de fondo Pero es que está la impresora imprimiendo Incluso miren la cantidad de material que he perdido aprendiendo Creo que esto es como medio rollo entre todo Esto de la impresión 3D La verdad, la verdad es que no es para todo el mundo Es muy complicado Son muchas cosas que aprender Y aparte es primera vez que agarro una impresora de estas Pero me gusta Entonces bueno Vamos ahí Tengo sentimientos encontrados Porque algunas cosas me salen Otras no Pero todo es un proceso Hay que aprender Así como esto de las hormigas En cuanto a las novedades del canal Pues hay cositas nuevas Me llegaron algunas cosas que compré Para hacer pruebas Y ya se las voy a enseñar Compré estas esponjas PLA Para probar los sistemas de humedad Lo compré por Alixpre Me tardó como un mes y medio en llegar Y pues la verdad que están very nice Entonces ya estamos haciendo algunas pruebitas Compré color amarillo para reparar el hormiguero De las hectatomas Y pues ya de hecho le corté un pedacito Aquí está el pedacito de esponja Y la verdad que absorbe bastante bien la humedad Y dura Disculpen el deo mocho Se llena bastante de humedad esto O sea me parece que está bien Pero el acrílico que tenía antes me lo dobló Me tocó poner el acrílico Ahora no lo puedo levantar Ya va Listo me tocó ayudarme con algo ¿Qué pasa? Como ven todo esto está humedecido Pero es un 90% de humedad Y pues ya esta piedra está completamente humedecida Al principio se jaló todo en un recipiente completo Y luego ya pues como esto está ya humedecido Pues va absorbiendo a medida que se va evaporando A mí me parece que es mucha humedad para las hectatomas Porque ellas hacen capullo Y si el capullo se moja Puede ser que se deforme o se dañe Y como este hormiguero no tiene un gradiente de humedad O sea no hay una zona que sea menos humedad Si no es afuera Entonces no sé Tal vez me toque meter aquí alguna especie Que sea full humedad Y que no hagan capullo Entonces bueno Aquí la tengo Esta es la novedad Ya habían visto que le abrí un huequito Por acá para meter la humedad La tapa que tenía se me rompió Y pues le puse la que tenía antes provisionalmente De hecho es un acrílico más grueso Que aguanta más No se deforma tan fácil Entonces bueno La esponja la verdad es que funciona muy bien Mucho mejor que la otra esponja Yo había comprado una Ya les enseño Yo había comprado una de estas Que es como de De no sé Como de limpiar la cara Que cuando se mojan se inflaman mucho Pero no son tan sólidas Cuando están humedecidas No son tan sólidas como esta Entonces sí Definitivamente estas esponjas son mucho mejores Para Eje mire como tenía humedad Para esto tengo que dejarlas secar Para esto de los hormigueros La verdad que esta esponja es mucho mejor Y pues tampoco conocía la textura Entonces ya de repente La puedo buscar aquí en Colombia A ver que puedo encontrar También compré Estos bebederos pequeñitos Para Este Algunas de mis hormigueros Y se los puse a las crematogaster Aquí lo tenemos En los bebederos Pero me tocó quitarle las patitas Esas patitas Que están ahí Porque no cabía Me di mal Pero pues Están funcionando bien Porque a estas Les hacía falta agua Y tengo dos más Que todavía no he decidido A cual se las voy a poner Quería ponerle una A las dorimirmes Pero las dorimirmes No se han querido Salir del tubo Amigos Todavía están en el tubo Y por eso estoy imprimiendo Un hormiguero Vamos a ver Pero bueno Eso es por ahora Ahí están las dorimirmes Insanos Están bien Pero no se han querido Salir del tubo Y siquiera Se han pasado aquí Al hormiguero Por ahí algunas Explorando A ver Pero nada Que quieren mudarse Están mejor en el tubo Les gusta más estar allí Mira ahí se ve Ahí la prole y todo Vamos a ver Ahí enfoque Ahí está la reina Ahí se alcanza a ver Hay muchísimo Entonces estoy imprimiendo Un hormiguero Para ver si las puedo mudar Mejor a un hormiguero plástico Con un sistema de humedad Bastante interesante Pero ese hormiguero Se los enseño en el próximo video Por cierto Encontré el modelo De esta caja de forrajeo Y esta caja de forrajeo Es plagiada No, no mentira Si no es un modelo gratis En internet Y pues yo como que Ah Pero bueno Ya las puedo hacer Entonces bueno Les estaba hablando De aquí Del recipiente de agua Que también De hecho vamos a ver Las crematocaster Aquí un momentito Aquí están todas bien Ya no lo han Mucho mucho Novedades por acá Se me murió Una Camponotus Blandus Se me murió La Camponotus Sustitutus Que tenía alas Y las demás No las he revisado Por acá tenemos La Bugnioni Todavía viva Por acá tenemos La Eritrocefalus Que la enseñé en los shorts En el último short Por acá tenemos La Bauri Y por acá tenemos La Ectatoma Que la Ectatoma La verdad es que ya Amigos Esto me deja muy tranquilo La Ectatoma Tiene larvas Y una pupa Tenía rato Sin ver pupas En esta colonia Y pues aquí están El montón de larvas Que se morían Dentro del hormiguero Entonces bueno Vamos a preparar Un hormiguero Bien chévere Para ellas después Otra cosita que compré En Aliexpress Fue esto Que son Los mismos esponjas Pero ya moldeadas Para tubo de ensayo Y de hecho La estoy probando En un tubo Por acá tenemos Una Ectatoma Que capturé hace poquito Con una de estas Este es un tubo de ensayo Grande de 16 milímetros Y pues la Ectatoma La mostré En el grupo de Telegram Aquí la tenemos Está alada Pero pues Vamos a ver Que tal Que tal Se desempeña Con este sistema De humedad La verdad es que Es bastante limpio O sea Es una Forma muy limpia De tener las hormigas Y pues bueno Esto es para Hormigas Con alta humidad Con alto requerimiento De humedad Porque la esponja Se humedece muchísimo Y también quiero saber Cuanto dura Y todo el tema Entonces bueno Esta es la prueba Y la verdad es que Si esta forma Funciona mucho mejor Para especies Que requieren Mucha humedad Voy a empezar A traer bastantes De estas Porque es mucho más cómodo Que estar comprando Algodón Y todo el tema Ya la medida está Entonces bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver como le va A exacta toma Y amigos Estoy muy cansado Casi no he dormido Esa impresora No me deja dormir Disculpen la cara O nuevamente Disculpen el dedo Me corté por estar manipulando Cosas peligrosas Y mi cara de sueño Pero es que Trabajo todo No me da tiempo Normalmente estamos En la mesa En la mesa de atrás Donde está la impresora Pero es que hace mucho ruido En todo el video Debe estar sonando la impresora Por eso está el teclado Y todo eso Y me pasé para donde Tengo la computadora Bueno Dos novedades Bueno Tres novedades más Una cosa que vamos a hacer hoy Y otra que es Mostrar estas dos hormigas Que es Un método nuevo Que estoy probando También para criarlas Este método surge De estas dos hormigas Que tengo acá Que las conseguí Por medio de intercambios Esta es una Camponotus substitutus Nueva Es una camponotus morenita Y esta es Una cefalotes Amigos Por acá tenemos Las cefalotes Que ya tiene Obreritas Dos obreritas Tenía tres Una se murió Pero pues yo las veo Bastante bien Y por acá tenemos La camponotus substitutus Con su paquetito Que es bastante curioso Porque en otras zonas De Colombia Las camponotus substitutus Son más oscuritas En cambio Acá donde yo vivo Ellas son amarillas Pero bueno Que pasa El método Que están usando Con estas hormigas Es poner el algodón Hasta el final Abrir un huequito Al algodón Y llenarlo Con una inyectadora De esta forma La hormiga No recibe tanta humedad Dentro del tubo Especialmente aquí Que hace mucho calor Y la cefalotes Está igual Solo que esta Me la entregaron En una jeringa Y pues por este agujerito Acá se le pone el agua Y las he estado cuidando Así amigos Y la verdad Que me ha ido muy bien Entonces estoy replicando Este método Por acá tenemos Una camponotus Que la verdad No sé cuál es el SP Es una camponotus Muy grande Yo me atrevo a decir Que es una camponotus A tríceps Aunque por el tamaño Pero la verdad Que no sé cuál es el SP Y como ven Lo que hice fue Poner dos cámaras De corcho Y el tubo de ensayo Con un agujero Y le pongo poca humedad Ahora que está haciendo calor Pues la hormiga Está poniéndose aquí afuera Yo siento que esta hormiga Ya viene muy estresada Del viaje Y todo el tema Y tal vez no vaya a poner Solamente quería mostrarles El método Y pues ya no la molestemos más Porque me da miedo Que se me muera Y esta de acá Es otra camponotus Blandus Que capturé anoche Justamente Y pues hicimos lo mismo Solo que esta No la puse con Corcho Sino simplemente Las separaciones con el Fomi Y pues Poca humedad Y pues vamos a ver Que tal amigos Ella casualmente Se hizo en la cámara De la mitad Eso quiere decir Que ahí es donde está El nivel de humedad Perfecto para ella Y esta no la estoy poniendo Con caja de forrajeo Sino que estoy tapándola Con el algodón aquí Directamente Por cierto Esta La nombramos La mocha Porque como se pueden dar cuenta Le falta una antenita Me di cuenta Después que la capturé Fue que la vi Y pues bueno Las camponotus blandus Son muy bonitas Son brillantes Son muy bonitas Ya tengo otra Una se me murió La otra está con huevecillos Que esa si está En un método distinto Y pues bueno Vamos a ver Como nos va con ella Creo que me puedo atrever A mostrarla La blandus Y las sustitutus Que tienen huevos Entonces vamos a ver Y las sustitutus Aquí tenemos Las sustitutus Me está mirando fijamente Y pues Ella había puesto huevos Están ahí al fondo Creo O se los comió No sé Ahí está Casi no se ve Pero ahí en el fondo Ahí hay una marquita blanca Que son los huevecillos Y ya no quiero asustarla más Está súper quieta Está como extraña Pero si ahí están Los huevecillos Todo bien Vamos a dejarla quieta Porque me da miedo Pero si ven que es amarilla Es diferente Y es como un poquito más grande Y por acá tenemos La otra Camponotus blandus Que había pues Ahí Ah los tiene regaditos Pero si ahí están Ahí se ve alguno A ver amiga Si ahí está el paquetito Ahí está el paquetito La sustitutus Si los protege más En cambio esta Los deja A ver una toma Para la miniatura Volteate Volteate Ahí están Tienen unas pequeñas larvas Amigos Very nice Las Camponotus Que no enseñé Ya saben que pasó No hay que decirlo Yo tengo Una especie De maleficio Echado Con las Camponotus Y bueno amigos Por acá tenemos Las Feidoleplebéculas Las dos colonias Y ya llegó el momento Vamos a hacer La prueba De la mallita Entonces Que voy a hacer Voy a quitar la mallita De este tubo de ensayo Y vamos a ver Si se pelean Amigos Si comienza una batalla Lo que voy a hacer Es que voy a quitar El tubo rápidamente Y vamos a separar Las dos colonias Pero la intención De esto Es formar Una posible Poliginia O que las colonias No se maten Entre ellas Que las colonias Colaboren Porque la verdad Es que miren Esto ya está Ya está Repleto Por acá tenemos La reina Hay un montón De obreritas Estas hormigas Son muy sucias Miren esto Esto es una cochinada Pero bueno Ya toca Ahora si Vamos a quitar la malla Porque aquí está Ellas están desesperadas Por salir también Pobrecitas Tienen mucho tiempo Encerradas No han podido Forrajear Entonces mi intención Es que las dos colonias Se comuniquen Y veamos que sucede Aquí está Estoy preparado Con dos bolitas De algodón Para poner aquí y allá Y bueno Voy a quitar rápidamente Los tubos de ensayo Y voy a conectarlo Quitar la malla Conectar Y vuelvo a grabar Bueno amigos Aquí estamos viendo Vamos a ver que sucede Que pasa Cuando empiecen A entrar las otras hormigas Si empiezan a pelearse O se O se quieren Ya se están Se están Despertando Se están Poniendo alertas No veo peleas Deben estar Acostumbradas A la feromona La verdad Disculpen el ruido De fondo amigos La impresora No puede detenerse Miren Están algo confundidas Están Están interactuando Por allí O se están peleando ¿Qué está pasando acá? Ay Están peleando Amigos No No están peleando No están peleando A ver Ese soldado No es de allí Saben Ese soldado No es de No es de esta colonia Miren como se conocen Interesante No están peleando Esto es bueno Esto es muy bueno La verdad Yo las alimenté ayer Y por eso Hay ahí restos Ojo Hay restos de comida Y tal Oigan amigos Como que está funcionando Ojo No se están peleando Amigos A ver No se están peleando Aquí como está la reina Amigos Dos colonias Y una sola caja De forrajeo Miren Aquí ya se están matando No puede ser Miren ahí está La 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 que le falta La pinja Ella es la que nos va a ayudar A diferenciar Que es lo que está pasando Con esta colonia Amigos Porque ya sabemos Que ella Si es De la colonia grande De la colonia Que si tenía forrajeo Y Y pues No se están peleando Con las otras Aquí están Ay Creo que si las están matando Creo que ya es tarde Amigos Para echarnos para atrás Será muy interesante Ver Que se lleven la reina Saben Que la secuestren Que la rapten No 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 Pero aquí no están peleando Amigos Aquí ya no sabemos Quién es quién La única que sabemos Que no es de este hormiguero Amigos Es esta Soldado Que está allí Que le falta La pinza Entonces Ella ni siquiera Es capaz de matar a nadie Porque De matar a ninguna hormiga Porque Le falta La pinza No veo que estén peleando En lo absoluto De hecho Ahí tenemos una soldado Recién Despertada Por acá tenemos La susodicha La de la pinza Bueno La media pinza Le vamos a decir Cara cortada Apodada como Cara cortada Porque le falta La pinza Esta es una guerrera Quién sabe Qué fue lo que pasó Cuando estaba pequeña Pero La vemos Que están Todas interactuando Hay amigos Hay amigos Aquí comenzó pelea Aquí si hay pelea Aquí si hay pelea Una hormiga intentó Atacar a la reina Miren amigos No Puede ser Una soldada Agarró la pata De la reina Bros No Mi esperanza es Que la rapten Porque Porque No veo que sea Como de Cortar Sino de atrapar ¿Saben? Mira que hay otra O sea No es No es de cortar No es de De romper Porque ya le hubiesen Roto patas Si no es más bien Como de secuestro Esto es un secuestro Amigos No veo Desmembramientos Por acá Miren la cara cortada Allí Supervisando Como siempre Duraron como Mes y medio Compartiendo Feromonas Amigos Es Es O sea Tiene que haber Algo bueno Acá Miren La soltaron A ver A ver La soldado Soltó La reina Si la soldado Soltó La reina No le No le lastimó La patica Me asusté Amigos Me asusté Un montón La verdad Y también yo Estresando aquí La colonia Viéndola La reina La reina La reina La reina Lo más importante La reina Todavía no he intentado Sacar Pupitas Ni larvas Nada ¿Cuánto tiempo Tengo grabando esto? Por ahora No hay ninguna novedad No veo ninguna hormiga Muerta Amigos No hay pelea No hay señas De De Ningún tipo De De combate Solamente veo Este comportamiento Que es bastante Ay ¿Qué están haciendo? Están como jalando una Es como que Se están neutralizando Entre ellas Pero no se pelean No se matan O sea No se cortan Las extremidades Entonces Ojo Están haciendo como Una cadenita Y todo Bueno Vamos a esperar un rato Y si veo algún cambio Le grabo Mientras tanto Les quiero enseñar Cómo va esta pieza La impresión Y esta Que justamente Va en el mismo punto Y miren Cómo se empezó a deshilachar Se empezó a dañar Me tocó deshacerla Y pues justo Está en ese punto Entonces vamos a ver La verdad Que he estado calibrando La impresora Es difícil amigos Pero ya casi Ya casi Pues amigos Esto está repleto Pero están neutralizadas Las hormigas No se están peleando Bueno Están neutralizándose Entre ellas Vamos a ver Cuánto tiempo Tardan en Soltarse E interactuar Sin combatir Están llegando más Cada vez más Ya estamos en un punto Sin retorno Aquí ya no podemos Ayudar Nada Pues al principio No se estaban peleando Yo pensé que iba a ser Como que Un combate De una vez Y dije Me va a dar tiempo De parar Y bueno Si quedaba una atrapada Dentro del tubo De la otra colonia Pues entre ellas Se matarían Y ya Pero ahora ya No puedo hacer nada Amigos Ya hay muchas Ya ni siquiera sé Cuál es cuál La única hormiga Que podemos diferenciar De la otra colonia Es cara cortada Que por cierto No la veo por acá Si alguien conoce Este comportamiento Por favor Lo puede dejar abajo En los comentarios Yo veo que no están peleando Sino que están Neutralizándose Están ahí como Como Quedándose quietas Entre ellas Evidentemente Son de diferentes colonias O sea Se están como deteniendo Pero no están peleando Es como si intentaran Hacerse transporte Pupar entre ellas Quedan neutralizadas Aquí podemos ver Que todavía no hay Ni una hormiga muerta Todo parece estar bien En ese sentido ¿No? En ese sentido No veo hormigas muertas Veamos cómo está esto Cómo se ha desarrollado Siguen todas neutralizadas No veo ninguna muerta No veo cabezas Rodando La reina También está bien Aquí hay otras Que están adentro También Miren Aquí están haciendo Ay Aquí sí están peleando ¿Qué están haciendo? ¿Usted qué está haciendo Aquí, mi tía? Ah, tal, tal, tal Ay, aquí sí Está agarrando Un gasper Amigos Ya va Esto sí Esto sí Las soldados No las había visto En acción Hace rato Aquí sí puede Si quiere Puede cortar Cortar esa hormiga Disculpen la calidad En algún momento Amigos Mejoraré la calidad De las grabaciones Con una cámara macro Pero me toca con el teléfono Pues amigos No me pelean O sea, bueno Yo veo que están ahí quietas Voy a comer Y vuelvo en media hora Y veamos Veamos qué pasa Bueno amigos Ya pasó una media hora Y ya para culminar El video de hoy Vamos a ver Qué sucedió Con la colonia pequeña Y pues Crucemos los dedos A ver Todavía están neutralizadas La reina parece estar bien A ver Por acá La reina No la veo peleando Ni nada Ellas siguen así Neutralizándose Como deteniéndose Pues amigos Esto parece que Sigue igual La reina También la tenemos Por acá Tranquila No están peleando Pues A ver Creo que Les traeré la novedad En el próximo video A ver qué sucede Ya quiero dejarlas Tranquilas Porque ustedes saben Que si reciben luz Se estresan Y pueden ser peor Miren como está Esta hormiga repleta Afortunadamente Yo les di a comer ayer Entonces no creo Que se peleen Por Por alimento No veo ninguna Hormiga muerta Ni ninguna patita Nada así Ninguna pieza Ninguna cabeza O gaster Por allí Dando vueltas Entonces no se han peleado Como tal O sea No se han empezado A matar entre ellas Entonces Pues nada amigos Suscríbanse Para Para la continuación Y bueno amigos Nuevamente Les quiero dar las gracias De verdad Esto completamente Lo estoy haciendo De hobby Y pues no esperaba Que el canal de youtube Que este canal Tuviera tanta Tanta aceptación Como ustedes saben Yo empecé Fue a subir videos En tiktok Así como mostrando Lo que hacía Pero pues poco a poco Esto se me está convirtiendo Como en algo más interesante Que disfruto hacer Muchas gracias Vamos a ver Hasta donde llegamos Con esto Ojalá que Esto crezca bastante Y pues también Por supuesto Mi cara brillante Está haciendo calor Y por supuesto Se vienen hormigueros Se vienen cosas nice Porque tengo un proyecto Pensado Muy interesante Con todo esto Y bueno amigos Hasta la próxima